5. Cuenta buenas historias. Un trabajo no habla por sí mismo. Cierra los ojos e imagina que eres un rico coleccionista que acaba de entrar en una sala de un museo de arte. Colgados frente a ti hay dos lienzos gigantes, de más de 3 metros de altura. Ambos cuadros representan un puerto al atardecer. Desde tu posición, ambos parecen idénticos. Los mismos barcos, los mismos reflejos en el agua, el mismo sol en el mismo momento de su descenso. Decides verlos más de cerca. No puedes encontrar una cartela ni ninguna otra indicación del museo. Terminas por obsesionarte con las pinturas, que bautizas como pintura A y pintura B. Te tiras una hora yendo y viniendo de lienzo a lienzo, comparando trazos y pinceladas. No eres capaz de detectar ni una sola diferencia. Justo cuando te dispones a buscar a un guarda o alguien del personal del museo que pueda arrojar algo de luz sobre estas obras maestras gemelas, el comisario de la exposición entra en la sala. Le preguntas ávidamente sobre el origen de tus desvelos. El comisario te explica que la pintura A fue pintada en el siglo XVII por un maestro flamenco. ¿Y qué pasa con la pintura B? Preguntas. Oh sí, la pintura B. Te responde el experto. Se trata de una falsificación. Fue copiada la semana pasada por un estudiante de posgrado de la Facultad de Bellas Artes. Vuelve a mirar los cuadros. ¿Qué pintura parece mejor ahora? ¿Cuál quieres llevarte a casa? La falsificación artística es un fenómeno extraño. Quisiéramos pensar que el placer que nos reporta un cuadro obedece a su combinación de colores, su forma y su estructura. Explica el catedrático de psicología Paul Blunt. Y si eso fuera exactamente así, no debería importar que se trate de un original o de una falsificación. Sin embargo, nuestros cerebros no funcionan de esa manera. Cuando a alguien se le muestra un objeto o un rostro, o se le ofrece comida, su evaluación de aquello que se le presenta, cuánto les gusta o el valor que le asignan, está profundamente influido por lo que les cuentas sobre ello. Para falsificar una fotografía, todo lo que tienes que hacer es cambiarle el pie. Para falsificar un cuadro, cambia la atribución. Errol Morris. En su libro, Significan Objects, Objetos Significativos, Joshua Berlin y Rob Walker describen un experimento llevado a cabo para probar la siguiente hipótesis. Las historias son un transmisor tan poderoso de valor emocional que su efecto sobre el valor subjetivo de cualquier objeto dado puede medirse objetivamente. Con ese objetivo recurrieron varias tiendas de todo a cien, mercadillos y rastros, y se hicieron con un montón de objetos insignificantes, pagando una media de un euro por cada uno. Después, contrataron a un grupo de escritores, unos conocidos y otros no tanto, y les encargaron la redacción de historias que atribuyesen significado a cada objeto. Finalmente, anunciaron cada objeto en eBay, usando las historias inventadas como descripciones y el precio original que hubieran pagado por cada uno como el precio inicial de la subasta. Al final del experimento, habían logrado colocar baratijas con un valor inicial de 128,74 dólares por 3,612,51 dólares. Las palabras importan. A los artistas les encanta soltar la frasecita. Mi trabajo habla por sí solo. Pero la verdad es que nuestro trabajo no habla por sí solo. Los seres humanos queremos saber de dónde vienen las cosas, cómo han sido hechas y por quién. Las historias que cuentas sobre el trabajo que haces producen un efecto enorme en la respuesta de la gente, en lo que sienten frente a él y lo que entienden sobre él. Y lo que la gente siente y entiende en relación con tu trabajo afecta su valoración del mismo. ¿Por qué deberíamos hablar de los bloqueos frustrantes o los cambios de rumbo que tienen lugar en el laboratorio o todas las horas de trabajo preparativos y bocetos fallidos que proceden el resultado final? Se pregunta la artista Rachel Sussman. Porque salvo contadas excepciones, nuestro público es humano y los humanos anhelan conectar con algo. Las historias personales pueden tornar tangible lo complejo, estimular asociaciones y ofrecer una vía de entrada a cosas que, de otra manera, nos dejarían fríos. Tu trabajo no existe en el vacío. ¿Te des cuenta de ello o no, ya estás contando una historia sobre tu trabajo. Cada correo electrónico que mandas, cada texto, cada conversación, cada comentario en el blog, cada tweet, cada foto, cada video. Todo constituye pequeñas piezas de una narración multimedia que tú construyes constantemente. Si quieres ser más eficaz a la hora de compartir tu trabajo y de compartirte a ti mismo, necesitas convertirte en un mejor fabulador. Necesitas saber qué es una buena historia y cómo contarla. El gato se sentó en el felpudo. No es una historia. El gato se sentó en el felpudo del perro. Sí es una historia. John le carré. La estructura lo es todo. En el primer acto, pones a tu héroe en lo alto de un árbol. En el segundo, le tiras piedras. En el tercero, lo dejas bajar. George Abbott. El círculo narrativo de Dan Harmon. 1. Un personaje está en su zona de confort. 2. Pero quiere algo. 3. Se aventura en una situación poco familiar. 4. Se adapta a ella. 5. Consigue lo que quiere. 6. Paga un precio alto por ello. 7. Regresa a su situación familiar. 8. Pero habiendo cambiado. La parte más importante de una historia es la estructura. Una buena estructura narrativa es ordenada, robusta y lógica. Por desgracia, la vida es, en su mayor parte, caótica, incierta e ilógica. Muchas de nuestras experiencias crudas no encajan bien dentro de un guión de Hollywood o de un cuento infantil. Con frecuencia tenemos que recortar y editar profusamente nuestras vidas para convertirlas en el material de algo que se parezca a una historia. Si estudias las estructuras narrativas, te irás dando cuenta de cómo funcionan y, una vez sepas cómo lo hacen, puedes empezar a robar estructuras de otras historias para rellenarlas con personajes, situaciones y escenarios de tu propia vida. 9. La mayoría de las estructuras narrativas se remontan a los mitos antiguos y cuentos populares tradicionales. Enma Coates, antigua guionista y creadora de Historyboards en Pixar, desarrolló la estructura básica de todo cuento de hadas, una suerte de ejercicio con huecos que puedes rellenar con tus propios elementos. 10. El filósofo Aristóteles dijo que una historia debía tener un principio, un nudo y un desenlace. 11. El escritor John Gardner afirmaba que un argumento básico de casi todas las historias es este. Un personaje quiere algo. Va por ello a pesar de la oposición que encuentra, incluidas tal vez sus propias dudas. Y o triunfa, o pierde, o empata. Me gusta la fórmula narrativa de Gardner porque es extensible a la mayoría de los proyectos creativos. Se te ocurre una gran idea. Trabajas con ahínco para materializarla y después la lanzas al mundo en un reto del que puedes salir como vencedor, perdedor o bien quedándote como estabas. Algunas veces la idea triunfa, otras fracasa, otras, la mayoría, no tienen ninguna repercusión. Esta sencilla fórmula puede aplicarse a casi cualquier tipo de proyecto laboral. Existe un problema inicial. El trabajo que se realiza para solucionarlo y la solución propiamente dicha. Por supuesto, cuando estás en la mitad de una historia, como solemos estar la mayoría en la vida, no sabes si tienes o no una historia. Porque no sabes en qué punto exacto de la misma estás. Y no sabes cómo va a acabar. Afortunadamente, existen también formas de contar una historia con final abierto. De reconocer que estamos inmersos en mitad de una historia que no sabemos cómo acabará. Toda presentación para un cliente, todo ensayo personal, toda carta de motivación, toda petición para recabar fondos, son, de un modo u otro, discursos promocionales. Pitches. Son historias con los extremos amputados. Un buen discurso promocional se estructura en tres actos. El primer acto se corresponde con el pasado. El segundo con el presente. Y el tercero con el futuro. El primer acto cuenta de dónde vienes, lo que quieres, cómo has llegado a quererlo y qué has hecho hasta ahora para conseguirlo. El segundo acto cuenta en qué punto te encuentras ahora, lo mucho que has trabajado y cómo has empleado casi todos los recursos a tu alcance. El tercer acto cuenta hacia dónde te diriges y cómo puede ayudarte exactamente la persona a la que le estás pidiendo ayuda para conseguirlo. Como un libro de Elige tu propia aventura. Si esta historia está bien diseñada, convierte a quien te escucha en el héroe, con el poder para decidir cómo acaba. Cuenta una historia acabada o inacabada. Ten siempre a tu público en mente. Dirígete a él de forma directa y franca. Valora su tiempo. Sé breve. Aprende a hablar. Aprende a escribir. Usa un corrector de texto. No revisar la ortografía y la puntuación no produce un texto más natural, sino uno inintendible. A todo el mundo le gusta escuchar una buena historia, pero no todo el mundo tiene el don de contarlas. Es una habilidad que lleva toda una vida a dominar, así que estudia con atención las grandes historias y después corre a buscar las tuyas propias. Tus historias mejorarán cuanto más veces las cuentes. Tienes que preparar tu defensa. Kenny West. Habla de ti en las fiestas. Todos hemos pasado alguna vez por eso. Estás en una fiesta, de pie, disfrutando de tu copa, cuando se te acerca un extraño. Se presenta y te hace la temida pregunta. ¿Y tú a qué te dedicas? Si eres médico o profesor o abogado o fontanero, pues enhorabuena. Puedes proceder sin demasiada cautela. El resto tenemos que ensayar un poco nuestras respuestas. Los artistas son los que peor lo tienen. Si respondo, ¿soy escritor? Por ejemplo, hay muchas posibilidades de que la siguiente pregunta sea, oh, ¿has publicado algo? Que no deja de ser una forma velada de preguntar, ¿ganas dinero con eso? La forma de superar lo embarazoso de estas situaciones es dejar de enfocarlas como un interrogatorio y empezar a tratarlas como oportunidades para conectar con alguien, explicando honesta y humildemente qué es lo que haces. Tienes que ser capaz de explicar tu trabajo a un niño de guardería, a un jubilado y a todas las personas comprendidas en mitad de ese espectro. Teniendo en mente siempre, por supuesto, a tu público. La manera como explicas tu trabajo a tus colegas en un bar no es la forma en la que lo explicas a tu madre. Que estés intentando contar una buena historia sobre ti no implica que te inventes cosas. Ciñete a la realidad. Di la verdad y hazlo con dignidad y autoestima. Si eres estudiante, di que eres estudiante. Si tienes un trabajo alimenticio, que no se corresponde con tu vocación, dilo. Durante años yo dije, de día soy diseñador web, de noche escribo poesía. Si tienes un trabajo híbrido y tirando a raro, di algo del estilo de Soy un escritor que dibuja. Esa frase se la robé al dibujante Saul Steinberg. Si estás desempleado, dilo. Y menciona qué clase de trabajo estás buscando. Si tienes trabajo, pero no te gusta el título que lo acompaña, pregúntate por qué. Tal vez estés en un área que no te va o trabajando en algo que no es aquello en lo que se supone que deberías estar trabajando. Durante muchos años, cuando respondía Soy escritor, no me sentía bien porque no estaba escribiendo nada en ese momento. Recuerda lo que escribió George Orwell. Una autobiografía solo merece credibilidad cuando revela algo vergonzoso. Sé empático con tu público. Está preparado para miradas de incomprensión y para recibir más preguntas. Responde con paciencia y educación. Los mismos principios son válidos para escribir un párrafo autobiográfico. Las reseñas biográficas no son el lugar adecuado para desplegar tu creatividad. A todos nos gusta pensar que somos mucho más complejos de lo que cabe en un par de frases. Pero una explicación de dos frases suele ser todo lo que el mundo quiere saber de nosotros. Que sea corta y bonita. Elimina todos los adjetivos de tu bio. Si haces fotos, no eres un aspirante a fotógrafo. Ni tampoco un fotógrafo maravilloso. Eres un fotógrafo. No te pongas modesto. Ni exageres. Limítate a decir lo que hay. Una cosa más. A no ser que seas de verdad un ninja, un gurú o una estrella de rock, nunca uses uno de los términos anteriores en tu bio. Nunca. Digamos lo que digamos, siempre estamos hablando de nosotros mismos. Alisson Bichdel Alisson Bichdel